Y caí, caí en un, no desmayo, pero me desvanecí por exceso de trabajo y mucho estrés. Que ella canta mejor, que ella se ve mejor, que ella... Empecé con bulimia, pues bueno, tú lo que ves en la televisión y en todos lados no había tantas redes sociales, era, pues, este, estereotipos, ¿no?, de belleza. Pues sí, es un medio difícil, en donde no deja de haber envidia nunca, ¿no?, en donde no deja de haber egos. Buenas tardes, bienvenidos a Alparzo, es el gran favor de acompañarnos en este Jueves Santo a través de la señal de imagen, televisión de primera mano, no solo Gustavo Adolfo Infante y Arturo Carmona, muy tronado, muy acá, pero bueno, la vida cobra facturas y las cobra envidia. De que hablo un poquito más adelante. Adiós, señor, muy buenas tardes. Ay, Gus, ¿qué tal? Feliz y recatado Jueves Santo. Así es, Gus, como debe ser, colores neutrales, como debe ser. Miren, además, esto se lleva en el corazón, Gustavo, no es uno lo que come y lo que porta, sino lo que uno siente. Exactamente. Pero mira, justamente lo que está sintiendo Galamontes, está muy, muy, así, muy bicharachera y muy directa la flecha, a ver qué nos dice sobre quien la ha tratado mal y le ha metido el pie. Ay, no. No entendí nada, pero, Erika González, buenas tardes. Hay gente así medio mala onda, pues, en el camino. Sí, que hay gente mala, gente. Oigan, pues, bienvenidos, y también vamos a escuchar a Paul Stanley, que habla de esto, que es la bulimia bien fuerte, un trastorno de la conducta alimentaria, y que quizá muchos se puedan identificar con la historia. Afortunadamente, salió adelante. Claro, Carrillo, muy buenas tardes, hermano. Hermano, muy buenas tardes, buen jueves santo. Oigan, y también veíamos a Lucero Mijares, como ya la quieren enemistar, y ahora, ¿quién es el enemigo en turno? ¿A quién le están poniendo en contra? Bueno, pues, más adelante lo va a decir ella, ¿verdad? Gracias, amigo. Y ahora sí, comenzando el programa, yo les dije que Arturo Carmona se había desmayado, así como te lo comenté, güera, y fíjense que esto se debió a que, pues, él estaba en un proyecto, y de repente, como que le dijeron, nos hace falta un perfil deportista, nos hace falta un perfil que lo dé todo, y dijo, ya sé, alfrada, dame, y se puso, así, arte marcial, así, ensayó mucho, le demandó mucho, así, y entonces, ¿qué creen? Que tanto, se me desmayó. Ay, de veras, que sí. Arturo Carmona reveló cuál ha sido la transformación más complicada que ha realizado en su imagen durante su faceta como actor. Pero una transformación como un peleador de artes marciales mixtas, que tenía que yo levantarme muy temprano, entrenar, saber los movimientos, las técnicas, todos los golpes, y después entrenar box, y luego irme a grabar, eso físicamente a mí me dio muchísimo. No fue grotesco, porque al final me sentí bien conmigo mismo en temas de imagen, pero ya tenía venas en las venas, por todos lados, pues, ya no tenía grasa, tenía como un 3, 4% de grasa, entonces, fue un shock, un cambio bastante fuerte, pero de repente ya me acalambraba de estar dormido en las noches, porque no tenía grasa en el cuerpo, entonces, fue una transformación muy fuerte, que me lo exigió el personaje, obviamente, pero, sin embargo, creo que me gustó, pero no era tan sano, no era tan sano. Y después, o más bien antes de ese personaje, hice otro donde tenía que subir de peso solamente en volumen para hacer la serie de Blue Demon, porque eran luchadores de los años 40, entonces, era otro, era más volumen, entonces, yo creo que físicamente ha sido lo más fuerte y lo más pesado que me ha tocado, porque esto es tiempo, es disciplina, es alimentación, y son cosas difíciles que a veces, pues, la gente no se da cuenta. Pero qué bueno que no llegaste al hospital por una descompensación o algo así. Fíjate que sí llegué al hospital, no en estos proyectos, cuando recién llego a México y que me quise comer el mundo. Estaba trabajando de lunes a lunes y caí en un... No desmayo, pero me desvanecí por exceso de trabajo y mucho estrés. En esa época estaba conduciendo, bailando y cantando por un sueño, estaba haciendo novela, tenía programa de televisión en Hoy, ya estaba haciendo teatro, entonces me quise comer el mundo y me olvidé a mí mismo hasta que un día me dio un estirón de orejas, Julio Alemán, que en paz descanse, y me dijo que si quería ser el actor más rico o el actor de más trabajo del Panteón. Entonces, ahí me dio un estirón de orejas y me desbalanceó, obviamente, y bueno, ya puse más atención en mí. ¿Todo exceso es malo? Totalmente, así es. Ahora, es un muchacho muy deportista, pero tampoco puede excederse. O sea, él ha hecho y ha cultivado mucho el cuerpo a través de las pesas, pero llega el momento en que tampoco, perdón, pero Arturo no se ve tan estético, porque tampoco es tan, tan, tan alto, entonces se ve como un bulldog, ¿no? Ay, yo lo veo muy estético. Yo lo veo muy estético. Entiendo tu punto, Lucía, porque como es una persona muy musculosa y no es de mucha altura. Cristian de la Fuente, que es un cuate que mide 1,90, se ve... Sí, entiendo tu punto, que si no son muy altos se pueden llegar a ver hasta anchos así, no tan padre. Pero él hablaba de estas transformaciones de los personajes, ¿no? De pronto se quedó sin grasa, que hasta estaba teniendo calambres y no sé qué cuando estaba dormido. Después subió un poco de volumen y esto también el cuerpo, pues, lo resciende. Y bueno, Ana, ¿qué tal las fotos? Estamos viendo las fotos de un Arturo Carmona haciéndola de todo lo que él dijo que estaba aprendiendo de artes marciales que, miren, yo no escuchaba con tal de ver. O sea, es jueves santo y lo que ando uno viendo, gusto. La verdad, yo, Arturo, sí, llevarte al 3% de grasa es nada en el cuerpo. Las gorditas te garantizan cero calambre, cero calambre. Las gorditas no te harían eso. No te harían eso. Y también el exceso de trabajo también es malo. El calambre es el calambre. El calambre es el calambre, es lo de hoy. No, pero... Hijo, el jueves santo. El jueves santo, confórtense. El calambre no, falta de potasio. Entonces, come mucho potasio, hermano. Pero aquí lo más importante es, como él dice, que haya una medida entre trabajo, goce y, pues, también descansar. Porque si no le pasa, porque tú ya ves que dijo que estaba... Así que tomó sus cursos de artes marciales. Y yo creo que te iba a llegar la vasca, hermano. No, hermana, es que es el foie. Tiene que haber sonido. Me enseñó a la mente. ¿Cuál de la serie Kung Fu? ¿Quién la vive de Kung Fu? ¿La serie? ¿La serie? Ah, no, no. No tenía tele. Ok. ¿Era Juan Chang Kean? Ajá. Ah, ya, hermano. Era Juan Chang Kean. Entonces, era del templo Shaolin. Sí. En China. Entonces, él tenía un maestro que le había enseñado todas las artes marciales. Ajá. En nuestra época, se llama Cobra Kai eso. Exacto, Cobra Kai. Yo pensé que era eso. En nuestra época era... ¿Quién? ¿Quién? A ver, luego los polivoces hicieron la parodia de eso. Ah, bueno. Esta es la sección que se llama... Recuerda, mi abuelito. Ay, sí, bien joven. Cuéntame, maestro. Llegaba así. ¡Aaah! Entonces, o sea... Dime, maestro, dime, mi pequeño saltamonte. Estos días le hacían una pregunta. Ándale. ¿Nunca la vieron? No. Búsquenle en YouTube. Búsquenle en YouTube, Chapadero. ¿Y quién daba las clases? ¿Adame? Bueno, Gusto, te queremos agradecer en nuestra nueva sección. Recuerda, mi abuelito. Qué payasos son estos, abuelito. No, no, no. Están payas se ando de vida. La cosa que no tenía en tele ellos. Exacto. No habíamos nacido. Bueno, Carmona, tú cuídate. Conclusión. Conclusión de la nota. ¿Tiene un poquito de grasa? Es nada. Es que yo creo que está mal eso. Pero a mí ya me dio mucha intriga de ver esta serie. O sea, ver a Carmona, si las fotos llaman tanto la atención. Pero a ver, neta sí construye mucho para el personaje. El llevar a un actor, o sea, que los actores comprometan tanto su físico. Yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver más con la actuación, con la energía que das. A esto de Estados Unidos, que es muy copia de hollywoodense, de bajar y después subir y después. Tipo Brandon Fraser. Pero ¿sabes una cosa, Lalo? Específicamente en este personaje donde vas a salir en calzoncillos, claro que tienes que aparecer un mes. A ver, que se encuere ahorita y vas a ver que también te va a gustar. Creo que no es como a fuerza o requisito, pero les da un plus a los actores como esto, contarlo, decirlo. Y a la hora de que si fueran a dar unos premios, sí lo tomarían en cuenta. Por el esfuerzo. Oigan, yo les platico de Paul Stanley, cuando él estaba en la casa de los famosos, recibiendo ofensas de Mayer, aquí afuera, donde el mundo continuaba y fallecía su perro. Y para él el perro era parte de su familia, como su hijito. Entonces, él incluso reconoce que ha guardado las cenizas de su animalito. Fue en enero de este año cuando Paul Stanley y Joel y Bernat dieron a conocer que se habían casado. Desde su noviazgo, la conductora dejó todo por seguir a su amado. Bueno, pero fue consensuado, ahora sí que ella quiso. Yo no lo obligué. Pues sí, inició una relación muy bonita y no pensé que fuera a ser tan rápido, ¿no? Porque yo estaba trabajando, acabé de regresar de Miami. Yo sé que iba a ser como a distancia todo y luego como que se concretaba. Ya sabes, uno se hace unas historias en la mente, pero no, sucedió más rápido de lo que pensaba. Y padre, de verdad que un excelente ser humano, una excelente mujer, que nos damos paz, nos damos tranquilidad, amor y eso es lo más importante. Lo que sí es que de repente extraña mucho a su familia porque todos están en otros países y en ocasiones se ha llegado a sentir solita. Sí, sí, bueno, o sea, yo la entiendo y hay veces que digo, bueno, pues nos vamos a Nueva Yoko, vete tú o alcanza a tu familia donde tú quieras, ¿no? Porque por mi trabajo a veces no puedo. Pero, pero mira, ella lo ha tomado yo creo que con mucha, no sé si filosofía, no sé si... También que ha madurado mucho en muchos aspectos, ha encontrado su centro porque ha encontrado lo que le gusta hacer, este, que es, bueno, la familia que tenemos, pero también el aspecto laboral y lo está haciendo muy bien. Entonces, yo la apoyo en todo lo que ella quiera hacer y eso me hace feliz. Y ambos sobrellevando este duelo por la parida de su perrito. Sí, bueno, bien difícil porque, pues, son tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, cuando entré a la casa y ella estaba sola y pasó todo lo del perrito, pues fue un momento bien difícil cuando salí y que me diera la noticia, pero, pues, superándolo y pensando en más cosas a futuro. Hicieron como algunos dijes, hay personas que lo hacen y los llevan consigo. ¿Del perro? No, 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 al Chester lo tenemos en la casa, lo incineramos, lo tenemos en casa, lo tenemos al lado de un busto que tengo de mi papá y ahí ponemos las velitas y todo. Entonces, siempre recordando las personas que nos aman y amamos. Por primera vez, oigo, a Stanley dándole el lugar que le tiene que dar a su esposa. Sí, de veras. Es que como que era esta respuesta siempre de resistirse entre broma, pero, ay, pues, ya me tuve que casar o tal. Pero ahorita escucharlo así fue bonito también, porque en las redes sociales también le decían, oye, pues, si no fue fuerza ni nada, porque era como este chascarrillo. Pero, bueno, ahora ya lo dicen, ¿no? Estamos muy contentos, la familia que estamos formando. Es un buen ser humano. Es un buen ser humano. Que es una belleza su novia en todos los sentidos. En todos los sentidos. Que la esposa. Y como pareja se complementan muy bien. Eso. Ambos. Entonces, ella siempre era muy lindo, él en este tono de broma y ahorita ya es más equilibrado. Porque realmente él es muy sincerote, porque me imagino que habrá hombres o mujeres que no quieren el compromiso. O sea, no quieren el papel o todo el aderezo que muchas personas sí sueñan. Todo el numerito. Y también decirlo no está mal, porque al final creo que Yoeli pues entiende el rollo y dice, mira, lo que diga él está conmigo. O sea, y al final me cumplió lo que yo quise y creo que llegamos a un acuerdo como pareja. Entiendo que públicamente, pues evidentemente esperas que reconozca más el amor que eso tiene, porque si no se ve como muy a fuerzas. Ajá, exacto. No mentir. Y si en pareja no quieren vivir una boda y tal, claro que está súper válido y cada quien tendrá esos acuerdos. Pero cuando escuchabas como que una parte decir una cosa y la otra. Sí, te quedaba como. No tanto. Ella estaba muy emocionada y él parecía obligado. Ahora, la realidad es que llegan a acuerdos, por supuesto, si no, no estarían casados. En efecto. Me parece muy inteligente, Yoeli, porque ella, pues dice, parece no afectarle. Y qué bueno que Paul también se esté haciendo más para el lado de lo que socialmente se espera, ¿no? De que, bueno, está contento, recién casado. Como dice Lalo, si es muy sincero, también estará siendo sincero en esto, que habla de sentir sabor en familia, estar muy bien, estar contento. Creo que una pareja, pues, te suma o te resta. Y aquí el caso es que vemos que crecen bien los dos juntos. Claro. Y estaban hablando de las cenizas de su perrito y yo le comentaba a Gus que, pues, sí, yo también tengo las cenizas de mi perrita. Hay gente que no le gusta tenerlas en casa. Cada quien, cada quien, hay gente que tiene la cenizas de su mamá ahí en su cuarto, ¿no? De su marido en su cuarto. A mí en lo personal no me gusta, pero cada quien. Que, mira, por ejemplo, en La Lagunilla hay varios puestos, creo que dos o tres puestos alguna vez fui, y donde tienen a la mascota, pero la mandan a disecar. Ay, sí, bien fuerte eso. Me parece un raro. Así de, ahí está Benito. El pobre dijo con su respetito. Está el pobre perro así, y, ay, Benito, tan bueno que era. Pero cada quien, o sea, sí, en la sala. Sí, yo también he jugado con una persona. No, que sea muy impactante. Pero sí es bien impactante. Sí, pues sí. Es muy impactante. Pero cada quien, como dicen. Tu león. Ah, sí. Tu tigre. No, no, no. Cada quien. Y luego también he escuchado que a la gente luego los congelan. Yo no sé si es cierto esto, por ejemplo, que a Walt Disney lo congelaron. Ah, sí. Que se congelaron, dicen. Y que cuando se encuentre la cura, la enfermedad que tiene, lo van a descongelar. Pues no, dicen que Luis Miguel también, que porque en Acapulco, pum, papas, y que entonces después lo llevaron a congelar en lo que encontraban junto con Walt Disney y mandaron al doble. Que tiene otro color de ojos, dicen. Ay, que Juan Gabriel está vivo. Avila Bins, también la cantante norteamericana, también, bueno, canadiense, también está congelada. De eso, ojalá, no, lo de Jenny Rivera, lo de Pedro Infante, lo pienso yo, pero eso de que los congelen. Sí, sí, está muy extraño. Está muy tétrico, no, y menos hoy, jueves santo, no lo hemos de eso. Ay, sí, es cierto. Oigan, pero miren, algo que también Paul Stanley comparte es que ahora que están queridos por el público, también asediado, porque dicen, ay, está chulo, ¿no, el Paul Stanley? Resulta que mucha gente dice, la fama, Gus, te lleva a eso, ¿eh? Es muy querido Paul Stanley. Y resulta que él cuando estaba en secundaria... Guapo, Lalo. Claro, aprende, aprende. Todo el mundo nuestro, todo el mundo tiene lo suyito. Y Paul Stanley ahora comparte... ¿Te gusta a ti? A mí me parece un chavo muy agradable. Ah, ok. ¿No? Agradable. Híjole. Hójole. Eso sí, de verdad, miren, miren lo que va a decir Paul, es bien en serio, porque él cuando él estaba en secundaria sufrió tanto bullying por su peso, ¿qué creen? ¿Qué? Cayó en un problema de bulimia. No. Lo dice. Sufrir bullying desde temprana edad lo llevó a tener severos problemas alimenticios. Paul Stanley vivió momentos muy difíciles. Sí, bueno, yo desde muy chavo, digamos, secundaria, 15, 16, empecé con bulimia. Pues, bueno, tú lo que ves en la televisión y en todos lados, no había tantas redes sociales, era, pues, este, estereotipos, ¿no?, de belleza. Y es lo que intentas, lo que intentas, este, tratar de tener en tu vida y es, pues, no. No, entonces, pues, eso fue lo que me propuse sin pensar que tenía bulimia, no sabía, no había tanta información de que comer y vomitar, pues, estabas mal, o dejar de comer, estabas mal. Y, pues, bueno, fue lo que hice, este, quería hacer un estereotipo, ¿no?, que tal vez, pues, nunca logré, pero entendí que hay bel dicho, para todo, este, como siempre hay, como siempre hay un roto para un descocido, ¿no? Entonces, pues, los estereotipos es subjetivo, ¿no? No, 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 no a todos les gusta la misma persona y, y bueno, pues, trabajé en mí, en mi mente, en mi persona y, pues, no, no logré estar muy, no logré estar muy guapo, pero sé que a muchas personas les gusta mi persona, mi trabajo y eso es lo más importante. Sobre todo que el tema de la anorexia y la bulimia, mucha gente lo relaciona a mujeres, pero no, también lo tienen los hombres. También lo tenemos los hombres y, y bueno, pues, sí, es un poco el bullying, pero es más, yo creo que es más, eh, la historia que se construye uno en la cabeza, ¿no? Sin duda habrá gente que te diga, ah, el gordito y, y ahí cambies, pero yo creo que es más la historia que te crees en tu cabeza y lo que, y cómo te proyectes y lo que quieras a futuro. Y si no lo estás logrando, pues, te va creando un conflicto, un conflicto y que vas desarrollando varias prácticas que no son tan buenas. Imagino que eso te llevó a alguna depresión. Pues, pues, fue más, este, fíjate que depresivo, no, fue como más ansiedad. Y, y seguir cuidándome y seguir cuidando, bueno, no cuidándote, piensas que te estás cuidando, pero estás haciendo un efecto que, que está afectando tu cuerpo, ¿no? Ya a futuro sí, pues, te empiezas a cuidar, pero, pues, bueno, es un trabajo contigo mismo, con un trabajo con psiquiatra, psicólogo, lo que necesites, y la terapia siempre es buena. Al paso de los años, ¿hoy cómo estás? Hoy bien, hoy me acepto como soy, eh, acepto lo que soy, eh, pues, sí, hay veces que no se siente uno cómodo con su cuerpo, eso sí, te lo puedo decir, no, no queda uno como, como el cien, pero, entiendes que hacer, entiendes que tienes que tener disciplinas. Aquí sí es muy honesto, como, como tú dices, ¿no, Ralo? Es difícil compartir esas, esas inseguridades, que no solamente en este tiempo de adolescencia, cómo te afecta lo que digan de ti, sino actualmente, él dice, hoy a veces no me siento cómodo con mi cuerpo, y creo que muchos nos podemos sentir en algún momento como él, identificados o identificadas. Que también en su época, eh, cuando tiene esto en la secundaria, recordemos que el internet no tenía los candados que tiene el día de hoy, ni las protecciones, y era muy común, eh, de hecho, hubo un hervidero, por así decirlo, de unas páginas, eh, que eran las mías, que así se, así eran reconocidas las enfermedades, eh, de trastorno alimentario, entonces, las mías, mías, entonces, así tan fácil lo ponías y encontrabas, afortunadamente el día de hoy, no es tan fácil, está, pertenece a un mundo oscuro. Ana y mías se llaman. Exactamente. Que es la anorexia y la bulimia, y ahí eran los blogs para que compartieran tips. En donde compartían tips para lograr esas cosas. Ajá, sí, sí, sí. Afortunadamente al día de hoy, ya no es fácil, en cuanto se identifica una de ese tipo de páginas, se borra, lo que sí está continuamente en redes sociales, son campañas, cuando alguien tiene este tipo de búsquedas, comienza el buscador a arrojarle historias de personas. Pero se dan sus habilidades. Que cayeron en las garras, y cómo el final no es tan feliz, sí, claro, lo puedes lograr si así te lo propones, pero también hay una conciencia por parte de internet de decir, ok, lo quieres hacer, te voy a bombardear con cosas. Un algoritmo, con esas batallas, tampoco están a la mano. Exacto, no es tan fácil. Pero mira, también hay mucha cosa emocional detrás, eh, la mayoría de los que han sufrido algo así lo dicen, y también lo mencionaba Paul, no se puede solo, entonces el pedir ayuda es como salsa. Es de, el problema de la anorexia, de la bulimia, ni siquiera es de psicólogos, es de psiquiatra, ¿entiendes? Y qué fuerte que también lo comparta un hombre, o sea, no es privativo de género esto. Sí, porque antes eran más que las mujeres, pero bueno, Rocio Banquels, que está molesta de que la imiten las drags. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues le preguntamos y vamos a ver su respuesta, ahorita lo comentamos. Rocio Banquels, más de 50 años de trayectoria. Enaltece la labor que realiza la comunidad trans al imitar a grandes artistas que las mantienen vigentes, homenajes en vida. Agradezco mucho a todas esas grandes artistas que nos imitan, sobre todo dentro de la comunidad, y que nos han mantenido a las ochenteras actualizadas. La gente que nos imita en todos los antros gays y que nos tienen muy vigentes. Más las nuevas generaciones cantantes como La Josa, que pues es, digo, ya tiene sus años en esto, pero es una artista como un solista, es una solista muy joven. Y que también ha recurrido a las canciones ochenteras para poder despegar su carrera como solista. A las mujeres trans que la imitan en estos antros, ¿usted se ha acercado con ellas para poderles dar consejos de cómo interpretarla mejor? Pues mira, yo tuve la fortuna de estar con, hacer un concierto con las dragas. También tengo la fortuna de conocer a varias, a varias, varias, varios, porque las mujeres, los artistas trans no son mujeres, se visten de mujer cuando nos imitan. Y este, algunas, ¿no? La mayoría. Entonces, este, la verdad sí he tenido la oportunidad de conocer a varias y agradecerles, porque haz de cuenta que estoy hablando conmigo misma en muchas, parecen muchísimo a mí. Y son artistas que nos estudian impresionantemente bien, que nos tienen, pero súper hasta, si tienes un tic, lo tienen. Entonces, son artistas en toda la extensión de la palabra. Y claro que he tenido la oportunidad de agradecerles, de estar cerca de ellas, de pues si me piden ahí dos que tres consejos, pero no necesito darles consejos, porque son, independientemente que ellas se hacen su ropa, son impresionantes, porque encima son costureras, se maquillan impresionantes, se arreglan mejor que uno. Entonces, es maravilloso poder contar con el apoyo de ellas, ellos, ellos, porque sí, son los que, en mi caso, a mí me han mantenido muy vigente. Qué bueno que lo piensa de esa manera, porque incluso hay artistas que se molestan por estas imitaciones, pero usted no, al contrario. Ay, no, yo no me puedo, ¿cómo? Si es como un homenaje que te hacen todas las noches, este, y que, pues son impresionantes, ya lo dije, cómo se preparan y cómo hacen perfectamente el playback, y algunas no hacen playback, o sea, algunas sí es la voz. Entonces, no, yo no me puedo enojar, yo, lo único que puedo decirles es gracias. ¿La inclusión es un tema que ya se está viendo, o se está abriendo poco a poco? Tiene que ver, porque, bueno, México es de los primeros países que tuvo la apertura para el matrimonio civil igualitario, entonces sí faltaban ahí dos que tres estados que rejegos que no querían, pero pues que al paso de tiempo, pues evidentemente lo tienen que hacer. A mí no me importa qué religión seas, o qué ideología tengas, o qué profesión tengas, o de qué color sea tu piel, o tu predilección sexual. O sea, para mí, el ser humano es el ser humano y tiene el derecho de que los respetemos. Total y absolutamente de acuerdo, nada más hay una corrección, porque no tiene por qué saberlo ni nada. No, 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 es nada más corregir una línea, porque cuando ella se refiere a las drags que hacen estos homenajes, realmente, por lo que entiendo, lo que quiere decir es transformista, que es muy diferente. El drag es un personaje que no depende de un artista y que le ponen canciones para hacer lip-sync, o sea, movimiento de boca, de ese artista, pero no lo está, no lo está imitando. Y las transformistas sí tratan de hacer la voz, tratan de parecerse en maquillaje, peinado, ropa. Que luego yo escucho que las mismas drags dicen que el transformismo es un espectro dentro del drag. Ajá, pero el drag es crear tu personaje independiente al artista, inspirado en puede ser. Sí, y qué padre, porque ya fuera de esta acotación que muy puntual haces, Lalo, es muy congruente en su pensar, su actuar y su legislar. O sea, ahí sí, porque sí, yo he investigado que hace iniciativas o presente iniciativas respecto a esto que ella abandera. De hecho, hay un video muy viral de ella, con Silvia Pasquiel, ¿no la han visto? Sí, sí, sí. Donde le están haciendo una entrevista y le preguntan, ¿qué? Le dicen así de, ay, este, ellos, ellas, y dice Silvia, ay, ellas, esta payasada, ¿qué? Y voltea a Rosy bien enojada, o sea, están en entrevista, voltea a la enojada y le dice, pues respeta, así se dice, ellas. Ándele. No, y le ha entrado a las marchas y todo, ¿eh? O sea, también. Yo creo que, lo decía Benito, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ajá, y el derecho a ser feliz. Por supuesto. Como quieres. Sigamos con juniors, o sea, con chavitas, hijas de famosos, Lucer y titi, 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 titi. Le mandamos un beso, la vi en el hotel, el teatro. Fíjate que quiere ser amiga de otra niña de otro junior. O sea, junior quiere decir niña chiquita, pues, de la gran Ángel Aguilar. Bueno. Lucerito Mijares confiesa que el público le ha creado cierta rivalidad con la también... Y la verdad, no sé. Porque hay esta competencia con mi queridísima Ángela Aguilar, que espero esté muy bien. No la conozco, pues sí, un poco, están como, ay, que no sé qué, no sé qué, que ella canta mejor, que ella se ve mejor, que ella... La verdad, no tengo gusto de conocerla, ojalá muy pronto la pueda conocer. Y aunque, como ya escuchamos, no se conocen en persona, a la joven actriz incluso le gustaría ser amiga de Ángela. Si estás viendo esto, mi querida Ángela, te quiero mucho y te mando muchos besos. ¿Las redes no han compartido? Pues no, yo no he tenido el gusto de escribirle. Pronto le escribiré, ¿por qué no? Me dieron una muy buena idea. Y pues también para que seamos muy amiguitas. Lucerito Mijares sabe que son los mismos cibernautas los que se han encargado de crear una cierta rivalidad entre ambas jóvenes e incluso ha aprendido a sobrellevar este tipo de situaciones. en sus redes sociales. Claro, claro, sí, y siempre los va a ver, pues porque al meterse en este mundo artístico, pues te enfrentas a buenos comentarios, malos comentarios, o sea, te enfrentas a todo de todos. Entonces, pues sí, creo que tener mucha paciencia y creo que los malos comentarios que no te peguen tanto, y que yo le llamo que es como un tiro al blanco, que hay algunas flechas que a veces se quedan muy clavadas, pero al final del día las sacas, ¿no? Me encanta esta chamaca, qué manera de responder y siempre generosa, siempre buena onda, siempre camarada. Y se ve neta, ¿no? Se ve sincero. Sí, 100%, sí, o sea, tiene Ángel, ¿no? Es carismática, pero además, qué flojera también esto que van pasando las generaciones y entonces ahora van a contrapuntear a Ángela con Lucero, y ya, o sea, a Mía con tal y otra vez esta guerra, Paulina Rubio y Italia, o sea, como que se repiten en las nuevas generaciones, ¿no? Pero contesta muy bien, muy frontal, finalmente, Lucerito. Sabe surfear las olas, como dicen, porque realmente la enemistad pública que les generan, recordemos que es en pandemia, cuando se hacen como unos premios, si no mal recuerdo, y había una terna como que era lanzamiento del año, y en la misma terna estaba Ángel Aguilar, estaba Lucero, y había alguien más que no recuerdo, porque de hecho aquí vino esta Lucero a platicarnos, esta Lucero Mijares, y ganó Lucero Mijares por el público, era una votación desde internet y no tenían que estar físicamente ellos ahí. Gana ella como el mejor debut del año, que incluso Mijares nos dijo, es que ni siquiera es debut porque mi hija no ha debutado, que termine la escuela y después ya... Ah, claro, porque eso se decía. Exacto, pero de ahí es donde empiezan, yo creo que ella desde ahí le pudo haber hablado a Ángela Aguilar, la verdad... O que sea por redes también. Pero ¿quién le tiene que hablar a quién? Yo creo que ambas, o no sé, deberían apostar a lo casual, no de... Ay, hola, estamos hablando... Mucho gusto, ¿quién busca a quién? Porque además fueron unos premios entonces los que están poniendo, pero también de manera intencional estas ternas, porque sí son las de la generación, y ahora a Ángela también le ha caído mucho odio, mucho, 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 mucho... Porque es 25% argentina. Desde ahí, desde ahí la crucificaron, o sea, igual que... A ver, pero ¿dónde está lo malo? Si tiene una abuela argentina, ¿por qué se enojan? Por la manera en que lo dijo que fue mal interpretado, porque estaba la pasión futbolera. Sí, pero ¿cómo tú representas? No, pero tenía, perdón, bueno, tenía una racha de varias equivocaciones, por así decirlo, porque dijo lo de 25% argentina. Subió unos tenis que son carísimos, que cuestan 350 mil pesos, y un fan sube los tenis que él consiguió, igualitos a los de ella, pero imitación, y se pone a reír y dice, estos ni siquiera de una marca ínfima. Y entonces decían, se está burlando del seguidor. Bien, Chavita, o sea, lo estábamos crucificando como igual, como los que... Los Chicken Nuggets. Ah, sí, con ellos no. Y el himno nacional que no le salió, bueno. Ay, Dios. Oigan, por cierto, vamos ahora con alguien que también es hijo de alguien muy famoso, que también está siguiendo los pasos de su muy querido padre, y es Aldo Guerra, hijo del inmemorable Rogelio Guerra. Él, pues, quiere labrar su propio destino, caminar su propio camino, sin que lo comparen con su guapísimo papá. Aldo Guerra comienza nuevo proyecto Fugitivas en busca de la libertad. En entrevista, el actor rompió en llanto al recordar a su padre Rogelio Guerra y los grandes consejos que le dio. Sí, por supuesto, cada que arranca un proyecto siempre me imagino como qué diría, ¿no? O qué... Sí, obvio, este... Obvio, me encantaría por... Ah, no puedo hablar. Me encantaría compartir estas cosas con él, ¿sabes? Es de lo que más extraño, los éxitos, ¿no? Y sé que él estaría muy orgullosa de ver, pues, mi camino, pero... ¡Ay, uy! ¡Me tocaste la fibra! Lo siento conmigo, me acompaña siempre y siempre su legado me acompaña, entonces, estoy feliz, feliz. Más porque me imagino que todos los consejos que te dio los llevas a cabo. Todos, todos. La verdad es que afortunadamente sí tuve mucho papá muchos años, ¿no? Y le pude aprender un montón de cosas, entonces, sí, pues, nada más seguir el camino y hacer el mío propio. Imagino que los mejores consejos te los dio él, pero ¿en algún momento tú le llegaste a dar consejos a tu papá? Ah, yo creo que sí, un montón, pero a lo mejor sin saberlo, no sé. O sea, siento que yo le enseñaba, pues, también otra cosa de la vida, ¿no? Tenemos una brecha generacional muy fuerte, me llevaba muchos años, como 56, creo. Entonces, siempre fue como, pues, yo le enseñaba del juventud y de todo a la nuevo y él siempre lo recibió muy, muy bien. Todos tenemos algo que enseñarnos, seamos de la edad que seamos y yo siento que sí le enseñé muchas cosas a mi padre, la verdad, sí. Yo creo que este tipo de proyectos son homenajes justo para él. Sí, sí, pues, es simplemente haber escogido la misma carrera, termina siendo un homenaje, pero a la vez también es por mí, ¿sabes? O sea, solo es como agradecer que alguien me pudo enseñar un camino que resultó que decidí seguir y que porque me encantó. Entonces, sí, siempre será un homenaje trabajar. ¿Tienes mayor reto por eso? Ah, pues, sí, ¿no? O sea, sinceramente creo que, pues, que eso me ha acompañado toda mi vida. Entonces, toda mi vida ha sido lo que yo haga. Está cargado por mí y, pues, ahí tiene, pues, la presencia de mi padre. Entonces, no creo que sea diferente o más reto por eso. Ni siquiera hay competencia en el sentido del apellido o cosas así. No, no, hombre, yo soy otra persona. O sea, otro camino, otra historia. Muchos años después, el medio ha cambiado. O sea, no, 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 todo ha cambiado. Entonces, no, no hay comparaciones, no hay competencia. Lo que él haya vivido, el éxito que él haya tenido, qué hermoso era su vida. Entonces, este es de mi camino, es otra cosa y a donde me lleve, pues, va a ser mi camino. Pues, de verdad, espero que este proyecto sea un exitazo, que vengas acompañado de lo más importante, que tú sabes que es tu papá y que vengan muchas cosas. Ay, así es, vas a ver que va a ser un año bien lindo, de mucho trabajo y ahí llevará muchas sorpresas. Y perdóname. Sí, no la vi venir, pero bueno, está bien, porque también necesitaba llorarlo, ¿sabes? Siempre me doy un momentito cuando pasa esto, en un estreno de teatro, siempre tengo un momentito donde conecto con él. Pero ahorita, pues, me lo pusiste tú y ya lo traje otra vez conmigo el primer día, así que gracias. Te acompaño. Gracias. Pues, ya lo vi. Un sueño, ¿no, Aldo? Sí, es muy simpático. Y contenido también, o sea, porque sí se le salió al momento de tener, pues, este Tino Mariana, de preguntarle de su padre, le viene a la mente y comienza llorando a decir, es que no hay proyecto, que yo no comience, que se lo dedique a él y que le diga, va por tipa. Y sus dos hijos están en la actuación, porque hay un polémico video reciente de Mon Laferte, donde está su otro hijo, que también está actuando ahí. Su otro hermano. ¿Cómo se llama, Carlos? Carlos, Carlos, Carlos. ¿Qué es en italiano, o en portugués, o qué es? Pues, no, en español, no. No, también. Pornocracia se llama, ¿no? Pornocracia. Algo así. Sí. Pues, sí. Pero, bueno, y gracias también por abrirse así y por contar las cosas tan personales. Sí, pero es parte de la canción que se canta en otro, o se habla en otro idioma. Ah, que aquí lo dijimos. Sí, claro. Sí, sí. En argentino. Sí. Y mira, la galanura del señor Rogelio Guerra, quienes lo seguimos como fans de su gran trabajo histriónico, híjole, es incomparable. Y qué bueno que él mismo diga, no, pues, punto y aparte de mi papá. No, pero además de guapo, Rogelio, además de buen actor, de protagonista, era un tipo de primera. Sí. Como amigo, era un gran amigo, era generoso, simpático, chistoso. Muy sencillo. Detallista. O sea, buen amigo. Y creo que, mira, cuando hablas de hijos de famosos, creo que es más peso cuando tienen el apellido. O sea, cuando sí se dejan el apellido a nivel artístico. Ahorita estaba pensando y, por ejemplo, a Alejandra Guzmán le ha costado y le costó mucho, obviamente, pero también el hecho de no tener el Pinal en su momento, que sí tenía el Guzmán, pero, o sea, a lo que voy es tratar de separarse, deslindarse del apellido. Creo que les funciona. Alexander Hacha es otro, ¿no?, que ha sabido hacer su camino, pero son pocos los hijos de artistas. Pero es que su papá no tenía apellido. No, ya sé, ya sé. Pero son pocos los hijos de artistas, cantantes que deciden dedicarse a la canción o actores que deciden también actuar y que se pueden despegar de la sombra que traen y qué fuerza de ser que... Y sumar a lo que se va formando como una dinastía. Y otros también les ayuda. O sea, que al contrario, lejos de quererse alejar, pues lo utilizan y les va bien. ¿Quién se cual está la fórmula? Pues el talento. Bueno, yo creo... Oiga, Antonio Mauri, hablando de talento, pues empezó una carrera hace muchos años. En su momento estaba en la música. Pero después se fue más por la actuación, así que tuvo que tomar una decisión. Y él les cuenta. La mayor parte de su carrera la ha dedicado a la actuación. Sin embargo, Antonio Mauri lamentó no haber continuado con una disciplina que también gozaba llevarla a cabo. Me hubiera gustado ser un gran cantante, me hubiera encantado. La música me encanta. Pero yo estoy consciente que no, no podías hacer todo. O sea, yo al principio de mi carrera estuve en la música, me encantó. Yo pensé que por ahí me iba a seguir. Y mira, de repente la vida te dice, te da la vuelta y te dice, no, tú vas para el labrador. Pero la música sí, cantar me hubiera encantado. Hubiera sido algo que sí me hubiera gustado seguir haciendo. Pero la verdad es que hoy, hoy por hoy, esta carrera que tuve y que tengo es la que me hace muy feliz, muy feliz. Y gracias a esa carrera podemos conocernos y podemos, la gente se puede involucrar con mis cosas y saber acompañarme en todas estas cosas que pasaron. ¿En algún momento te frustraste de no haber continuado con la música? Mira, no me frustré, pero sí, cuando fue el cambio, tuve que tomar la decisión de me iba por la televisión o me seguí en la música. Y la verdad es que en ese momento sí fue muy atractiva la oferta de la televisión, la propuesta. Entonces, de alguna manera, al estar en una empresa que combinaba todo, porque cuando estabas ahí en los pasillos, pues un día te topas con los actores de la novela, otro día con personajes. O sea, la verdad es que estás en un ambiente de muchas cosas. Y sí tenía yo la inquietud de la actuación. ¿Y qué pasa? Que me gustó, me encantó. ¿Regresa a los melodramas actuando o ya no? Pues sí, es que me gustaría muchísimo. La verdad es que ya no tengo el tiempo de antes, obviamente, ¿no? Yo tengo que estar, pues, cerca de todo lo que son mis doctores, porque con esto, pues, obviamente, por decirte, yo cada tres meses tengo unos chequeos generales para ver cómo va todo. Me encantaría, porque son cosas que la verdad es que ya los llevas en tu ADN. Hasta ahorita no ha habido una propuesta, pero si la hay, sí la hago. O sea, son cosas que no se cierran, esas que se quedan abiertas. Mi querido Toño Mauri, pues sí, son asignaturas pendientes en tu vida que dejas, ¿no? A él le hubiera gustado ser un gran cantante, pero ahora él es un importante productor. Y aunque quiere regresar a la actuación, también entiendo el punto de aquellas personas que son jefe de reparto o que son cabeza de equipo que optan por no tenerlo dentro de su proyecto, porque si fuera tal vez una actuación especial, pues, no hay problema, no compromete mucho el proyecto, pero ya un personaje regular. También tú tienes que ser empático con quien tiene una enfermedad y que quiere trabajar, pero tienes que pensar también en tu proyecto de, es que qué tal si pasa algo que lo lleve al hospital y yo no puedo frenar el proyecto y lo va a afectar. O sea, hay dos veces que se respetan. Y del otro lado, también adaptarse como lo está haciendo él, ¿no? Que entonces ahora viene un libro, que está dando conferencias, como decía Gus, bueno, como productor, pero además con lo que le sucedió, pues, lo está llevando también a un terreno donde lo puede compartir desde la comunicación, o sea, no nada más arriba de un escenario bailando que ahorita ya, pues, se complica o cantando, sino con ese sentido. Que el libro que publicó el año antepasado le fue muy bien. Sí, y viene... Justamente contando su historia. Y viene otro. De un milagro y no sé cuánto. Sí, sí, va bien. Exacto. Va bien. Oigan, pues, continuamos con personalidades que están triunfando y esta es una joven promesa, porque en verdad es muy joven Martín Barba, actualmente protagonista de la obra de Teatro Smiley y él recuerda cuando en su momento trabajó al lado de Christian Bach en la telenovela La Patrona y evidentemente, pues, nos compartió todos aquellos consejos y recuerdos que le generó a Cristian. A cinco años de la partida de la actriz Christian Bach, hoy el joven actor Martín Barba la recuerda con mucho cariño, pues, dijo que cuando le tocó compartir créditos con ella en la telenovela La Patrona, la actriz siempre fue amable con él. Ay, con muchísimo cariño, la verdad es que fue una señorona, trabajar con ella fue increíble. Sus consejos, el simple hecho de verla en escena ya era un aprendizaje y la verdad que conmigo fue una tipaza, o sea, me daba consejos, se ponía a platicar conmigo porque ella era muy, muy, muy de estar a tiempo en el set, entonces estábamos ahí los dos sentados y platicábamos y me daba muchos consejos y la verdad es que la recuerdo con mucho cariño. Martín Barba confesó que haber trabajado con Christian Bach le dejó tablas en su carrera como actor y por ello siempre la recordará con mucho cariño y aunque no tiene mucho acercamiento con la familia de la actriz, también les envió unas palabras. Sí, sí, ella era, hacía un personaje muy malo, este, yo su nieto y la verdad es que, pues sí, la recuerdo con muchísimo cariño. Por ejemplo, los veo muy bien, pero, y estoy seguro que ya encontraron la resignación y que están muy contentos, muy unidos, este, y seguramente ella está feliz de verlos así. Fue el 26 de febrero del año 2019 cuando la actriz Christian Bach falleció a causa del cáncer. La última novela en la que pudo participar fue en La Impostora, donde incluso actuó al lado de su hijo. Ay, mira. Pues recordando todos los consejos de una grande y creo que eso es lo que hace que mientras la gente te recuerde, pues no te vas de este mundo como tal, tal vez tu cuerpo sí, pero todo lo que hiciste, tu obra, por eso es importante que cuando estamos, creo yo, cuando estamos en este mundo, pues hagamos hasta lo imposible por tratar de generar buenos recuerdos en los demás para así seguir presentes. No es tanto lo que dices, sino cómo haces sentir a las personas. Exacto. Sí, porque hay gente que es memorable, pero por el otro lado, entonces hay que ser memorable, pero de bonito. O sea, que logras que la gente no te quiera, que dicen, ay, qué bueno que ya... No. Sí, o que dejas un recuerdo de... No positivo. Una anécdota no muy positiva. Exacto. Oigan, sabemos que la pandemia a todos nos pegó, pero en especial al mundo del entretenimiento y en especial al mundo del teatro, porque había que salir, había que salir, ir al teatro, los teatros cerrados, no había producciones, no había nada. Entonces, Pablo Perroni, como propietario junto con Mariana Garza, de un inmueble que tiene cuatro o cinco teatros, cuatro teatros en su interior, pues se la vieron muy negra, se tuvieron que hacer y pedir préstamos bancarios, que creo, ya los pagó. Pablo Perroni se encuentra feliz de que por fin al lado de su expareja Mariana Garza han podido liquidar la deuda por el crédito que solicitaron para que su teatro sobreviviera durante la pandemia. Sí, ya, ya, ya. Afortunadamente ya terminamos y ahora sí ya a seguir trabajando. Sí, afortunadamente ya pareciera que todo está a la normalidad y además felices de festejar ya 10 años de estar operando. Este mes de marzo cumplimos 10 años de la inauguración. O sea, ya se cumplieron 10 años de estar operando, entonces hay muchos motivos para celebrar, para estar muy contentos, muy agradecidos con el público. Y vive el teatro, vengan a las salas, llénenlas, hay una cartelera espectacular en esta ciudad. Precisamente en el Teatro Milán se lleva a cabo la puesta en escena La Gaviota, obra teatral donde participa el actor Pablo Perroni y que asegura ha sido todo un éxito. Es un clásico y es una obra maravillosa. Yo creo que es de las, para mí es creo que la que más me gusta. Bueno, está entre La Gaviota y el tío Bania, las dos me fascinan desde Chekhov. En particular este montaje porque es muy accesible, porque es muy noble, es muy amable. A pesar de que la obra se presenta en su totalidad, y es una obra, no es una obra corta, es una obra larga, todos los comentarios han sido que no se siente para nada el tiempo, que es tan entretenida, que es tan, todo el tiempo está pasando algo, que es tan emocionante lo que le pasa a los personajes y todo el tiempo está sucediendo en escena. Bien dicen que después de la tempestad viene la calma y para el actor Pablo Perroni así fue, pues reveló que aunque por momentos pensó en perder el teatro, en cuanto se reactivaron las obras el público tuvo una respuesta positiva y lo apoyó incluso ahora. La verdad es que con un éxito increíble, tuvimos prácticamente toda la temporada agotada un día a la semana y entonces gracias a eso decidimos hacer una temporada de fin de semana, una corta temporada de fin de semana, viernes, sábados y domingos. Claro, y es que ellos acababan de adquirir el inmueble a semanas antes de que cayera la pandemia, o sea, malísima, malísima suerte. Sí, que de hecho, ¿qué estamos? En marzo, ¿verdad? Hace cuatro años, en estas fechas nos acababan de decir, se encierran. Ajá. Qué horrible, ¿no? Y no sabíamos. Gracias a Dios, somos una generación sobrevivientes de una pandemia. Exacto, y que justamente ellos lucharon mucho porque en cuanto dan el permiso para que se abran lugares, pero conservando cierta distancia y temperatura y todo el rollo, ellos abrieron luego, luego y tenían el foro grande, el teatro grande es el que hacía la única función y era una fila con público y separados y la siguiente fila vacía y eran muy pocas personas las que asistían, pero con eso ellos decían tanto Mariana como Pablo, que de hecho llegaron a venir con nosotros, que era la forma en como le podían pagar a la gente de taquilla, a los que acomodan, porque no querían deshacerse de ninguna persona. Imagínate. Pero gracias a Dios, el mundo libró la pandemia, con grandes pérdidas, millones de pérdidas. Sí, y humanas. Millones de personas, por eso hablo yo de pérdidas de vidas. Sí, 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 lamentablemente. Muy duro. Bueno, y miren, Alejandra Ley, la querida Alejandra Ley, ella dice, o me renuevo o qué onda, y sacará próximamente un podcast. ¿De qué se trata? Ella lo cuesta. A ver. Alejandra Ley compartió la importancia que tienen en su vida las redes sociales, renovarse ante las distintas formas de comunicarse con su público. Las redes sociales son un medio poderoso, yo procuro usarlas, las uso muy poco, la verdad las debería usar más, pero también se nos olvida que las redes sociales también son de en persona, también son cosas como armarte un grupo de amigas, para irnos juntas a la marcha, ir a la verbena, no sé, irnos en bola. O sea, las redes sociales también es con quién sales los viernes a echarte tus tragos y que esas redes te cuiden, tus redes seguras. O sea, no sé, a mí el asunto de las redes sociales me fascina y me aterra. Oye, pero también lo que es muy cierto, que tú como figura pública tienes como doble responsabilidad de poder dar un buen mensaje a tus seguidores. Sí, y lo trato de tener siempre en mente, creo que ha sido conciso, breve, pero bueno, ya me voy a poner a hacer, por ejemplo, el TikTok, creo que tengo dos TikToks subidos, soy una desgracia, pero tengo la suerte de que la gente me sigue, que se los agradezco mucho para las pocas cosas que publico. Lo que sí puedo decirte siempre es que es muy orgánico y muy real. Nunca estoy planeando qué voy a hacer o qué voy a subir. Cuando algo me prende o me emociona, lo comparto. Y entonces, pues sí, es muy verdadero mi contenido en redes, ¿no? Ya voy a empezar próximamente a hacer mi podcast. Nada más que siempre se me atraviesan proyectos increíbles y ando, pues, persiguiendo la chuleta y persiguiendo a mi hija que ya estaba adolescente. Es que es mucho trabajo, o sea, sí le tienes que dedicar horas. Y luego riega las platinas siempre. No, es que eso debe ser, o sea, no sé, a veces lo pienso y creo que, sobre todo las mujeres y las mujeres que maternamos, no nos damos cuenta de la chamba que hacemos día a día, porque la hacemos todos los días. Solo te das cuenta hasta que te acuestas en la noche y ya dices, ah, ¿no? Porque que sueltas tu cuerpo en la cama y dices, llevo todo el día en friega. Muchas mujeres que nos están viendo seguramente me entenderán. Ok, y entonces el gran proyecto es como de esta comunidad de mujeres para apoyarse. Generar este podcast en donde pueda generar comunidad. Y como decía también, las redes son muy atacadas. O sea, de repente, es que desde las redes, bajo la autoestima de las personas, es que con la creación de las redes. Y dice, también tienes cosas buenas. O sea, también tienes gente de contención y... Totalmente, gracias a las redes, de pronto los perritos son ayudados, donadores de sangre. O sea, hay varias cosas que cuando se unen para encontrar a una persona desaparecida, funcionan en positivo. No siempre es así, ¿verdad? Es más que nos escriban. Es más, escríbanos, ¿qué están haciendo donde nos están viendo? Oigan, vamos ahora con Elsa Aguirre, que ya hizo lo que quiso. La gran diva. La gran diva. Vamos a ver. A sus 93 años de edad, Elsa Aguirre aún tiene deseos de regresar a los escenarios teatrales, seguir escribiendo historias. Bien, en lo que cabe bien. Muchas gracias, gracias a Dios. ¿De enfermedades, todo en orden? Pues todo en orden, ahí voy, ahí voy. Sí, mi hija, gracias. Señora, obviamente la extrañamos en los escenarios, ¿habrá posibilidad de regresar? Pues mira, dentro del camino que he llevado de disciplina, sigo pensando, ¿no?, que pues soy artista, soy artista y dentro de lo que he comprendido, pues, en la vida, que el arte también está en la vida, y que cada vez me convenzo de que los eventos que se veían tan lejanos se ven más cerca y se aprecian. Sí, hay desde luego ese momento que se ve de entrar al teatro o hacer una película, depende de mi estado y de cómo es la película también, ¿no? Si es adecuada, si estoy en el momento, y con muchísimo gusto dentro de mi situación, digo, pues no es lo mismo, desde luego. Entonces, pero me encantaría, fíjate, me gustaría hacer, este, sí, teatro también, cine. Muchas actrices dicen que los productores por la edad ya no les dan trabajo. Yo creo que sí, claro, y es natural, ¿verdad? Así es que no estoy ansiosa tampoco, ¿verdad? Creo que se llegó el momento de haber cumplido, a vivir lo que tenía que vivir, hice las películas que tenía que hacer, y todo lo que he vivido ha sido importante en mi vida, así es que me siento, en cierta forma, como que realizada en ese aspecto. Miren, yo no sé si fue el yoga o es el yoga, es la genética o simplemente un ángel de la belleza y la longevidad la tocó, porque la señora Elsa Aguirre es, la verdad, también producto o magia de la casualidad, porque ella no deseaba ser actriz, recordemos esto, acompañó a una prima a un casting, y el director dijo, la prima, te haces a un ladito, ¿me puede usted pasar, por favor, aquí ante la cámara? La cámara y el público la amó, y está maravillosa porque está ahorita entera como para participar en el proyecto que ella elija. Pero no, no, es todo, es un compendio de todo, porque es el yoga, pero es la alimentación, aparte del estar sana, el vivir en Cuernavaca, el llevar una vida tranquila, el nunca haberse drogado, el no ser borracha, no, son muchas cosas, o sea, llegar así a los 96 años de la que tiene doña Elsa, no es casualidad de la vida. No, totalmente, y claro que puede narrarle o contarle a alguien que le ayude a escribirlo, a pasarlo para que se haga el libro y que diga nombres. Tiene años indecisa con eso. Pues ojalá que ya, ahora sí. Estaría bueno, creo que tiene mucho que contar, pero bueno, hablando de gente que tiene algo que contarnos y muy interesante, quiero que le demos un aplauso bien fuerte a Paco de la O, que está con nosotros aquí en el show, y viene a hablarnos de Cirano, está puesta en escena en el Centro Cultural Helénico, que es un súper, súper recinto. En la capilla gótica. En la capilla gótica, a ver, cuéntale a la gente, Paco, primero que nada, y bienvenido. Entre rubios y morenos, y latinados. Faltaba el platinado. Tenemos paleta de pintura. Fíjate que tienes toda la razón del mundo, hay una división absoluta. Y en realidad no son canas, es un tratamiento muy caro que me voy a hacer a Miami. Ah, claro, claro. No piense que son canas. Que te lo pusiste desde que naciste. Es un tratamiento genético, hereditario. Era así un hombre a una nariz pegada, ¿no? Era así un hombre a una nariz pegado, qué bonito. Exactamente. Cirano, un tipo que realmente era muy feo, muy feo, y entonces trataba de compensar su fealdad a través de su manera de escribir, que era profundamente amoroso y del esgrima. No había quien le pudiera ganar el esgrima. Entonces, si tú hablabas mal de su nariz, se batía contigo a duelo y en esa francia, en ese entonces, morías ahí, ¿no? Pero entonces, resulta que se enamora de... Hoy vas a ser Roxanne. Ay, bueno, sin problemas. Sí, hoy vas a ser Roxanne. Se enamora de Roxanne, pero como es tan feo, Roxanne se enamora de un hombre guapo, como ¿no? Yo, gracias. Tú vas a ser el conde de Guish. Ok. Porque yo soy Paco de la O. Bueno, se enamoró de un hombre guapo, pero era un guapo tonto. Entonces... Ah, gracias. Bueno, estamos hablando de Cirano de Bergerac. Estamos de los supuestos. O sea, fallaste en los guapos. Bueno, la cosa es que él no tenía como cortejar a Roxanne y Cirano, sí, entonces intercambian. ¿Tú le prestas la hermosura a Cirano de Bergerac? Cirano de Bergerac te da a ti toda la parte amorosa y romántica. Se enamoran, pero también se enamora el conde de Guish. Ok. Y al enterarse de que estaba enamorado Roxanne de él y no de mí, el conde de Guish, pum, los manda a la guerra. ¿Y yo quién soy del público? Tú eres mi amor. No, hay muchas cortesanas. Está la cortesana, está Adriana. No te creas un show nomás para... Me quería meter a la obra. Si quieres entrar a la obra de un déjame pienso, ¿qué personaje podría ser? Vamos a inventarte uno. Porque eres amigo del productor, te vamos a inventar uno. Que salga. Pero esa mezcolanza que acabas de decir, ¿no? Está creativo, o sea, vaya, la gente la entiende, la disfruta. Es una obra clásica, pero también que te vas a pasar un buen momento. A mí me parece que es importantísimo perderle el miedo a decir los clásicos. Exacto. Porque luego tenemos mucho miedo porque vas a escuchar Soys y Boys, pero nada más son Soys y Boys. En realidad no es un tema, no es un lenguaje tan enredado. ¿Y el año para la semana? De hecho, la adaptación la hizo Jorge, es una compañía independiente. Son muchos chavos que se están rifando. Que por eso, además, agradezco mucho a tu programa, a su programa, de verdad, porque es muy, muy visto. Vayan, vayan, les hacemos descuento y lo que quieran, pero es importante que vayan porque la verdad no hay tantas personas esperadas. Entrar a ir a la Capilla Gótica, allá es un lugar maravilloso, esa viene desde España, pasó por Nueva York, es una cosa maravillosa. Pero los clásicos son hermosos, es una historia de amor, como Romeo y Julieta, como Hamlet, en fin, ¿no? Son historias de amor, pero está muy bien estructurada la nueva adaptación por parte del director de Jorge Romero y de los compañeros que le hicieron, que son un grupo bastante padre, Juan Carlos, Raúl Casillas, y son muchos, no los puedo enumerar. Y además, se te nota que estás como muy apasionado y feliz del tema, de estar haciendo esto. Porque es lo que estudié, Erika. Yo estudié este tipo de teatro, ya sé que ahorita todo es naturalito, ¿no? Mira, cierra, 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 ¿dónde está mi cámara? Ciérrate, cierra el baño. Tengo ganas de ir al baño. ¡Ay, ay! Te amo. No, hombre, hoy me dicen que los cárceles tengo que hacer actuar con los ojos. ¿Por qué? Porque antes, la forma de actuar era para las grandes pantallas, ¿cierto? Gracias, ni elocuente. No, no, en cine. O sea, que hoy es un celular. Si en cine tú te movías, abrías mucho los ojos, te comía la pantalla del cine. Entonces, eso se llama el estilo naturalito, ¿no? Como va a ser actuar de cine. Pero ahora muchas series te piden que hagas esa misma forma, ser naturalito. Entonces te dicen, sí, naturalito. Y yo digo, pero ¿cómo le hago para ser naturalito? Entonces tienes que apretar, ¿ya saben qué? Ajá. Y estar con tu cosas. Ah, ya has sentido naturalito. Hola, muy bueno, ¿cómo estás? Y apretar más. Porque la cámara está muy cerrada. Porque es el estilo. Es el estilo. Jim Carrey es muy expresivo, pero es el estilo. Pero entiendo que hay diferentes estilos de actuación. No es lo mismo el teatro que la tele, la tele que el cine, el cine que las series. ¿O estoy mal? Lo dijiste muy bien. El tema hoy en día es que cada serie tiene sus formas. Ok. Por ejemplo, no sé, cada una de las, yo no sé si se pueden decir, no se pueden decir, pero cada una de las plataformas tiene sus maneras y sus estilos. Entonces uno tiene que acomodar el casting para qué estilo vas, ¿no? Para cómo lo tienes que hacer. Y además antes el actor era importante. Te daban la posibilidad de actuar, de generar un personaje, de hacer lo que quisieras. Ahora no. Ahora lo que quieren es el proyecto. Entonces si yo te hago el casting a ti, que estás ahí, te hago el casting, y tú vas con el personaje que yo necesito, igualito como estás, si él da el casting, pues ya está el casting. No necesito, no tengo que perder tiempo en decirle cómo va a ser actor, qué tiene que hacer, trabajo de mesa, así con todo en su panza. Oye Paco, pero tú tienes años en esa frase de que al son que te tocan bailas. Sabes hacerlo, muchos años de trayectoria donde han ido cambiando los estilos, los requerimientos, pero aquí estás. Aquí estoy. Es complicado mantenerse, entre comillas, para los que les es importante y vigente. Yo estoy muy agradecido porque en esta obra de teatro recupero mis raíces. Cuando no sabes a dónde ir, regresa la raíz, ¿no? Estoy haciendo un clásico como Cirano de Bergerac. Vayan dos por uno y se van con familia a combo. ¡Ándale! Cirano de Bergerac. Y además yo llegué ahí a una obra que se llama Cabaret París, que por Cabaret París estoy... Entonces después de haber querido trabajar durante muchos años en la Capilla Gótica, ahorita estoy todo el fin de semana en la Capilla Gótica. Oye, Cabaret París, ¿qué onda? ¿Qué es? Es una obra basada en 1944. Bueno, se toma cuando es la invasión, cuando la toma... Segunda Guerra Mundial. Sí, cuando los alemanes toman... Entonces llegan dos alemanes a tratar de averiguar quién es Antonia, ¿no? Y Antonia era la resistance, eran todos los franceses que se emanaban, todo eso. Pero cuando llegan a un Cabaret a buscar quién es Antonia, se enamoran perdidamente. El Capitán Kurt, o sea, yo, del hostess, digamos, del bufón que es de ahí. Ahí es cuando comienza todo este movimiento no binario. Y después, este... El otro teniente se enamora de una de las bailaninas. Pero es Cabaret, música, baila... ¿Hay canto en francés? ¿Hay nazis ahí? ¿Hay nazis ahí? ¡Nazis, nazis! Ah, nazis, sí. No te le había agarrado. No, no, no. ¿Hay nazis? ¿Hay nazis? Yo siempre nazis, renazco. Minuto a minuto. La Segunda Guerra Mundial fue marcada por Alemania, ¿no? Que fíjate que está basado en este personaje, el Capitán Kurt, que fue un capitán que le dio la orden Hitler que cuando les dieran la orden de retirada de Francia, quemara a Francia. Y él dijo, yo no puedo quemar Francia porque es muy bella. Es muy lindo. Además, ahí se enamoró. ¿Y, perdón? Y ahí se enamoró, ¿no? Ahí se enamoró. Dice que todos se enamoran en París, ¿no? Pero ahora, esta obra también es... Bueno, gracias a esta obra estoy yo en Cirano de Bergerac, haciendo al Conde de Guiche. Es un personaje que camina así. Y es el que querías que hicieran. ¿Algo vio? Bueno, inténtalo, no pasa nada. Oye, ese es el que canta en francés también. Lo que canta en francés es Kurt. A ver, ¿y cómo canta? Esa te la cante a ti. Ya gané yo, ya gané con la canción también. Ya te encontraron para que a veces acá. Entonces, ¿viernes estás...? Cirano, viernes, Cabaret, París. ¿A qué hora? Ocho de la noche. Y Cirano de Bergerac, vayan, por favor. ¿Sábado y domingo? Sábado, 7 de la noche, domingo, 6 de la tarde. Hay combate escénico, hay ese de época. Van a ver un vestuario muy bien hecho, muy bien diseñado. Para toda la familia. Sí, claro. Los chavitos de 12, de 10 años se la pasan bomba. Y además es inmersivo. Y aparte en el helénico está bien padre. O sea, tú vas... ¿Desde que entras? El lugar está hermoso, la cafetería, hay restaurantito. Es el mejor lugar de México. La pasas muy bien. Sin lugar a dudas, hermano. Yo creo que hay que perderle miedo a la inmediatez y perderle miedo a la diversión fácil, a la diversión, acostumbrados a la diversión banal. Hay un poco más de apertura. Y no estoy diciendo que seamos todos tontos, pero hay cosas que pensamos que son de flojera porque duran mucho. No, esta se te va rapidísimo. No, y si tienes familia es muy importante que tus hijos vean otro tipo de propuesta. Para que entiendan el miedo, ¿no? Lleva a tus hijos. Sí, sin duda. ¿Cuándo van? Pues... No, Pepe, yo es el fin o por otro. Hay que planear este fin, ¿no? No, este fin sí se mantiene. Y vayan, ven, los invito con mucho gusto, ve con quien quieras. Muchas gracias. Vayan en bola. Si no se la pasan bien, es más, la ponemos así, trato. Pero con honestidad, ustedes que son aquí honestos, vayan. Si no les gusta y les pareció una tontería y una soncera, lo dicen, ¿va? Vale, vale. Pero así, en serio. Si dicen, no me gustó, es una flojera, pero elcito de la tarde del oso. La verdad, pero así, con mala leche. Paquito, gracias por estar en esa que es tu casa. Los quiero mucho gusto. Gracias. Erika, un gusto. Gracias siempre por tratarme también. Esa es tu casa, hermano. Así es siempre. ¡Bravo, bravo, bravo! Estamos de regreso jueves de primera mano. Les quiero contar que siempre los hijos van marcando la vida de los seres humanos. Y luego los nietos seguramente deben de marcar la vida de las parejas, de las familias y también de los seres humanos. Julián Gil, por supuesto, no es la excepción y de su faceta de abuelo nos habla. Julián Gil no cabe de la felicidad, pues está disfrutando sus días al lado de su nieto. Y es que desde que Nicole e Íñigo, su esposo, se convirtieron en papás, la familia está más enamorada que nunca del pequeño Oliver. Julián Gil no ha parado de compartir en redes sociales algunos momentos de esta nueva faceta de su vida. Por ejemplo, esta publicación nos demuestra uno de los primeros regalos que le ha hecho al bebé. Papi, ¿lo cambiaste? Gracias. Y es que desde que Nicole y Oliver estaban en el hospital, Julián expresó su propósito de convertir a su nieto en un fanático del Barcelona. Escúchame bien, escúchame bien, Oliver. Yo sé que naciste en Madrid, yo sé que tu papá es vasco, tú no puedes ser del Real Madrid, tú no puedes ser del Atlético de Bilbao, tú vas a ser del Barcelona. Hoy estás viendo, mira, el primer gol del Barça en una Champions. No cabe duda que el mes de febrero se convirtió en un mes inolvidable para el actor, pues fue cuando Oliver nació y él asumió este nuevo rol en su vida como abuelo. El actor estaba de vacaciones cuando recibió la noticia de que su nieto ya iba a nacer y sin pensarlo viajó hasta España para conocerlo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Es que uno finalmente eres esclavo de tus palabras. Y dueño de tus silencios y de tus acciones. Pero también uno como medio debe cuadrarse a lo que la autoridad determinó. Sí. Y hubo una sentencia que no le favoreció. No, no le favoreció, pero vaya, más allá de la ley que hay que respetarla, se ve que es niñero, se ve que los hijos mayores hablan muy bien de él. O sea, tendrá sus cosas, no lo niego, porque pues por algo pasó lo que pasó, ¿no? Pero, híjole, al final está un niñito que también seguramente quisiera convivir con su papá. Sí, claro, es la gran... Yo creo, me supongo, me supongo que la vez de papá o la figura de papá, el novio de Marjorie, ¿no? O la pareja de Marjorie. Pues también puede ser. Es una gran persona también, ¿no? Sí, sí, puede ser. Por lo que conocemos. Y mire, tenemos mucho más aquí en este Jueves Santo. Disfrute su capirotada. Regresamos rápidamente. ¿Su qué? Capirotada. ¿Qué es eso? Lo que comemos al ratito. Pan remojado. Pero no nos olvidamos. Ya estamos de vuelta y vamos a hablar de La Gusana Ciega, que es una gran banda, sin duda alguna. Pero pues platicamos con ellos de varias cosas. Entre ellos, sí, le entraría en el corrido tumbado. Yo la verdad no me los imagino. Pero bueno, se les hizo la pregunta en una de esas que dicen que sí, es lo que hoy está sonando, es lo que está de moda y tal. A ver qué opinan ellos. Y también, le gustaría colaborar con alguien y contestaron sí, con Shakira. ¡Ah, mi Dios teo! Nada perdido. Qué ubicado. Míralos. 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 ¿Qué opinan si les gustaría realizar corridos tumbados y entrar en la moda actual? Pues eso no, no nos gustaría porque ese sí es algo que no sabemos hacer, que no nos gusta tanto. Pero más bien nos gusta hacer música como lo que hemos venido haciendo, las influencias de La Gusana Ciega. Pero retomar todas estas canciones. A lo mejor sería tomar una canción del corrido tumbado y hacerlo a nuestra versión. Eso es lo que es interesante. Pero que nosotros toquemos corrido tumbado, no. Y también somos sinceros con lo que no nos gusta. Por eso, cuando nos preguntan quién hacer una colaboración con tal artista o quién. Y si no nos gusta, pues la verdad no lo vamos a hacer ni porque nos ofrecieran millones y millones, ¿no? O sea, que nunca nos lo han ofrecido. Pero tampoco lo haríamos nada más por una cosa comercial. Tiene que ser que nos convenza y que queramos hacerlo por gusto, ¿no? ¿Les gustaría una Shakira, por ejemplo? Pues Shakira a mí sí me gusta lo que hace como artista. Entonces la respuesta en ese caso sería sí. Porque, o sea, me gustaba más lo que hacía como en los noventas y al final, al principio. Me gustaba mucho eso. Pero es un artista muy completo. O sea, por supuesto, con ella sí haría algo. Ahorita ha facturado mucho con temas personales. Sí, bueno, creo que se ha aprovechado de su tenelovela para hacerlo en su música. Pero no es la primera artista que lo hace. A lo mejor ahora por el tema de los medios, de las redes sociales, de la inmediatez, estamos mucho más enterados de eso. Pero muchos artistas han escrito sobre su vida personal en otros momentos de su carrera. No sigo muchas canciones, pero la gusana ciega tiene su trayectoria. Y el hecho de que te pregunten, bueno, con quién quisieras hacer un dueto o una colaboración, que digan, Shakira, qué padre que le tienen para allá. Uno nunca sabe si se puede dar el momento en el que la propuesta de gusana ciega puede interesar a una celebridad como ella. Que realmente contestan porque Mariana les dice una Shakira y dice, bueno, Shakira sí, de los noventas. Ahora, lo que yo de repente me he dado cuenta y no hablo en este caso en específico, pero los rockeros tienden a tener un look más, una onda más intelectual de repente y tratan de demeritar a quien no está acorde a esa. Al pop. Ajá, es como popero, tumbado y yo soy el culto, pero pues es lo que deja y también el hecho de no nos venderíamos por 20 millones de dólares si cantamos con Paulita Suárez, pues por 20 millones, hermano, ya te voy a ver cantando. O sea, también todos tenemos un precio, perdón. No nos prostituiríamos haciendo dueto con Bad Bunny ni con Peso Pluma, no, ni ellos con ustedes, ¿eh? Así que no se preocupen. Pero gracias por contestar. O sea, vamos a dar vuelta a... Vuelta a nada, vamos a ir a una pausa comercial. Eso. Regresamos con Gala Montes que nos habla egos, envidias que hay en el medio, ¿a poco? Don Eric del Castillo no admite, no admite algo de su hija, ¿qué es lo que no admite después de la pausa comercial de primera mano? A mí me duele mucho el tema de la tauromaquia, pero yo como carne, entonces creo, no puedo ser incongruente. Y el señor, perdón, el señor Eric, sí, a ver, no lo dice por no quedar mal con Kate, pero al inicio lo dijo, mi hermano toreó. No, entonces, ¿cómo va a ir en contra de su propia sangre si también les tocó de chicos vivir una traición? A ver, por ejemplo, Alexander Hacha odia los toros, odia los toros y Emanuel en la vida de Emanuel. Sí, sí, pero Eric del Castillo como que sí está más del lado de Kate, ¿no? Uno que lo respeta, pero a él sí le gusta la tauromaquia porque de hecho su hermano toreó dos veces y por eso dice, si lo digo, se enoja Kate. Kate está muy radical. Kate está muy radical, pues sí. Kate está muy radical, pues sí. Pues sí, oigan, miren, y vámonos con esto porque, ah, ya tenía yo ganas de ver esto desde que lo mencionamos al inicio del programa. Gala Montes, ella dice, ¿saben una cosa? Aquí hay allegos, aquí hay gente que te mete el pie y algunas son mujeres. Uf. Pese a los diferentes movimientos encabezados por feministas y activistas que buscan fomentar un ambiente de sororidad, el camino para lograrlo aún es largo. Pues testimonios como el de Gala Montes, cuando comparte que compañeras han intentado ponerle el pie para que fracase, da muestra de ello. Sí, claro, sí me ha pasado. Y es duro, es duro enfrentarse ante estas cosas. Inevitablemente seguimos viviendo en un mundo así. Toca trabajar mucho internamente, ¿verdad? Para no tomarlo personal y que no se vuelva una inseguridad. Pero, pues sí, es un medio difícil en donde no deja de haber envidia nunca, ¿no? En donde no deja de haber egos. O sea, a mí cuando mis compañeros dicen, no, que este proyecto está increíble, pues sí, o sea, sí está padre. Pero somos personas con actitudes bastante dominantes, bastante fuertes. Entonces, toca mucho dominar al ego y tener un ego bonito y ser sorora, ¿no? Con todas las compañeras y ser buena compañera también. Pues sí, a ver, y también es muy joven Gala, pero ya trae una trayectoria de año. Entonces, pues seguramente en el camino he encontrado este tema de, pues sí, de egos, pelear, envidias y, no sé, los nos a los que te enfrentas en la misma carrera, ¿no? Yo creo que se requiere mucha madurez y solvencia, digamos que emocional, porque supongo que actrices y actores cuando van a un casting llegas y estás a la sala llena de personas aspirando al mismo papel que tú. Muchos de ellos o ellas compañeros, compañeras tuyas, y qué fuerte porque están peleando por lo mismo y quien lo ganó, pues lo ganó y a seguirle, porque ahí seguramente se genera esta rivalidad inevitable. Pero ahí tiene que... Como todo en la vida, o sea, tu puesto también mucho lo han peleado y el mío también y el de Lalo y el de Erick y el de usted. Claro, que en el caso de ellos, por ejemplo, la ecuación, hay que estar muy seguros de sí mismos porque aquí puede que tengan el lugar porque les gusta cómo analizas, cómo investigas, cómo piensas, cómo disiernes. O sea, creo que aquí sí la preparación es básica para el puesto. En el caso de ellos, tiene mucho también que ver no solo con la preparación, sino con el físico. A veces no queda el mejor, queda el que más piense el productor que va a funcionar porque... Muy subjetivo. Y aparte, el que más se parece a la otra persona. A la proyección. Ese por estereotipos. Exactamente, aquí necesito una persona de 1,85 y tú eres 1,70 y eres el mejor, pero ya por esos 15 centímetros que te faltan, ya no la diste. De altura, de altura. Pero lo compensa. Oigan, hablemos del actor Arab Betke, que pues él ha participado en muchos proyectos, por ejemplo, Sin Tetas No hay Paraíso, también ha estado en... Pues muchas del narcotráfico, la verdad, o sea, también aquí lo tengo, Las Muñecas de la Mafia, entre otras tantas. Entonces le preguntamos si él qué piensa de estas narcoseries, si enaltecen, si son malas, si él las volvería a hacer o no. Vean su punto de vista. Muchos actores han rechazado proyectos donde se hace aparentemente apología del delito. En el tercer, a personajes del crimen organizado, Arab Betke, reveló si comulga con esta idea. Pues a ver, yo creo que lo que nosotros hacemos principalmente es entretener, es divertir a un público. Y si detrás de eso hay ciertos mensajes, pues creo que tiene que haber de todo. Así como hay historias de acción, hay historias de romance, así como hay thrillers de misterio. Yo creo que tiene que haber historias para todos los gustos. Tampoco hacer apología del delito, pero sí poder contar todo tipo de historias. Me parece que es importante que haya diversidad. Unos colegas dicen que es enaltecer a ciertos personajes del narcotráfico. Creo que es importante marcar la diferencia y ahí viene la responsabilidad de uno como actor. Yo hice un proyecto en donde yo hacía un tipo que se dedicaba a esto y cuando hablaba con la gente que me contactaba por redes sociales o en entrevistas o en la calle, pues les decía, esto es un personaje, esto es algo que es una ficción. Hay que saber diferenciar y hacerle ver a la gente que es una historia la que estás contando, no es una realidad. Entonces, ahí viene también mucho la responsabilidad del actor de hacerle ver a la gente y al público esa diferencia. En el set, el uso de armas, con mucha precaución porque han habido accidentes. Sí, definitivamente. Es de lo más delicado que puedes tener en un set. Armas, animales, niños. Entonces, hoy en día los protocolos de seguridad están muy bien armados. Hemos visto tristemente esas tragedias y no queremos que vuelvan a suceder. De acuerdo totalmente con el señor Arap, porque la gente, yo creo que tenemos como sociedad la madurez para saber que es una ficción. O sea, no creo que vayan a pensar que Amaya en realidad anda en los aviones traficando cocaína, como en su momento los hermanos Almada, ¿no? O sea, marcaron una época en el cine mexicano y sí la gente no estaba clara de que había una vida fuera de la pantalla grande, en su caso. Yo creo que los contenidos sí influyen en la audiencia y en quien los esté viendo, pero pues ya responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Porque sí creo que depende de la música que escuches hasta cómo te sientes. O si de repente estás viendo a la Reina del Sur, tú sales y te sientes la Reina del Sur que vas a saltar y vas a... Inconscientemente son cosas que pasan. ¿Tú lo has visto? Yo dije, voy a correr y ya, bueno, las pistolas y ahorita puedo con todo el mundo. Y ya, ¿verdad? Después entiendes que la realidad es totalmente otra. También es responsabilidad de quien está del otro lado de la pantalla. O sea, ¿te has sentido qué del castillo? Sí. La responsabilidad es totalmente de la persona que lo consume, no del medio que lo genera, porque el medio que lo genera lo hace por negocio, por dar un producto de calidad. O sea, y si nos ponemos a la gente exigente a reclamar, pues no creo que crean que existe Wanda, la del Doctor Strange o los X-Men. Claro. O sea... Ah, ¿no? No, hermana. O solo que tenga que ser como en las películas de Bollywood o ¿cómo se dice? De la India. Que todo el mundo termina bailando y diciendo, no se murió, realmente era un papel. Bueno, miren. En Chihuahua las pasaban también. Vamos a hablar ahora de Margarita Magaña. En Chihuahua pasaba esas películas, ¿verdad? Yo las veo, yo las veo. Miren, Margarita Magaña, que ya tiene cuarenta y tantos años, sigue pareciendo una jovencita y ella dice que tiene una, pues una fórmula para seguirse viendo bien. Sí. A sus 44 años de edad, Margarita Magaña reveló su secreto de la eterna juventud. Ya pasa. Ay, sí. Te voy a decir que estar tranquila, estar en casa, sí hago muchos aparatos. O sea, yo lo que hago son... no tengo inyectado nada. O sea, pero sí soy como muy constante y cada mes me hago un tratamiento fuerte en mi cara. Yo pretendo, la verdad, mantenerla así. Hago ejercicio, duermo, estoy con mis hijos. O sea, yo creo que el secreto es estar tranquilo, ¿no? ¿Cirugías en un futuro? No tengo, nunca me hice. Tengo tres cesáreas y es lo único así fuerte que he tenido y no más. O sea, si ya no me lo hice cuando era joven, ahora no, no lo haría. Y te lo pregunto porque de repente hay muchas actrices que ya con el paso de los años, las arruguitas, digo, es normal, pero sí se avientan a hacerlo. Ok, está bien, es muy respetable. Yo creo que yo estoy viendo el cambio en mi cara y me está gustando y me gustan mis arrugas. Y ese paso del tiempo es que estoy aquí y estoy viva. O sea, que más bien es como verlo desde otra perspectiva y no tenerle miedo a envejecer. Es duro, fue muy duro para mí verme también en cámara, no hacía novela hace cinco años. Entonces fue así de, ay Dios, ya crecí, sí, ya crecí y soy otra. O sea, sigo siendo la misma Margarita, pero con otra perspectiva y otra madurez que está increíble, que es lo que te da la edad y experiencia. ¿Llevas dieta, oyes tu complexión genética? Genéticamente yo creo que así soy. O sea, después de tres embarazos y como que nunca estar así como que súper cuidándome, yo creo que así soy. Mi mamá es delgada, mi hermana es delgada. Lo que hago es que como muy sano. O sea, sí, sí, o sea, tomo vitaminas, adaptógenos, me he leído libros como para alimentar bien a la célula. Yo tengo 44 y aparte me encanta decir mi edad. Este, cómo alimentarte y cuáles son las bases y los pilares para poder, pues, estar bien, ¿no? Y no por estética ni por vanidad, sino realmente es porque empiezas, pues, a dirigirte hacia un lugar donde yo quiero estar siempre bien. Pues la verdad sí se ve. Pues mira, sorprendente. Se ve muy bien, que también aunque pase la edad de ella arruga, también no significa que te ves mal. Pero bueno, en ella como que si no pasara el tiempo. Si le das un papel de jovencita, perfectamente vas. Dice que las arrugas cuentan una historia. Yo prefiero recordarla nada más porque no quiero que llegue la historia. Y ella dice que ella está muy tranquila, pues yo estoy muy estresada. Ustedes porque se han puesto mucho voto. Y espérate que nos falta más. ¿Qué es eso de baby poob? Puber votos. Ajá, es un invento de Adi. Entre el baby y el votos. Claro que no es lo mismo. Yo sí me pongo votos y qué. Y todos los adelantos de la tecnología. Oigan, buenas tardes, gracias. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves. Feliz jueves.